Y hablamos de espectáculos, un pantallazo de algunas opciones que vamos a tener en noviembre, porque el 20 de noviembre llega Coty a Santa Fe para presentarse en el escenario de Tribus Club de Arte y esa misma noche, Caniche va a estar presentándose también con su mega show en el escenario de Atecas España. Bueno, hoy qué sucede? Hoy es jueves, se renovó la cartelera de cine de todo el país y sucede lo mismo en Cinemark Santa Fe, que nos presenta tres nuevos estrenos para los que no nos vamos de vacaciones. Tenemos excepcionales alternativas para compartir con la familia, con distintos públicos también, distintas opciones culturales. Cinemark Santa Fe se renueva con estos tres estrenos. A partir de hoy, Amsterdam, Vista por última vez y Escalera al infierno. Además, se mantienen en cartelera una semana más, Tadeo el Explorador 3, Sonríe, No te preocupes, Cariño, La Huérfana, Avatar, Pasaje al Paraíso y Liga de Mascotas. Otras opciones para este fin de semana, reitero, para los que nos quedamos en casa, los que nos quedamos a trabajar, distendernos un ratito. Artesanías en la Plaza Pueyridón con una nueva edición de la Feria de Artesanos del Sol y la Luna que se viene preparando con todo para este fin de semana largo, con mucha música, habrá espectáculos y la infaltable feria, por supuesto. Se podrá visitar desde este viernes al lunes de 15 a 22 horas con entrada libre y gratuita. Habrá espectáculos en vivo para toda la familia, cantina con las mejores minutas y un stand de cerveza artesanal.